...me besa el ojo del culo. ¿Qué? Un besito y los ayudaré. No jodas, Carmen. Muy bien, pero si quieres mi ayuda, dale un besito. Bésalo. Hazlo, no hay remedio. No, bésalo. Anda, vamos. Hazlo rápido y nos vamos. Que se lo bese, Potter. No, tiene que ser caro. ¡Ah! ¡Qué bueno estuvo esto! ¡Qué asco! Sentí golpearme la cara. Sí, es muy gracioso, Carmen. ¡Ahora vamos! No pants, please. ¡Aaah!